En zona norte, Toyota es sinónimo de Treos, la concesionaria que se destaca por su rapidez y eficiencia, ofrece un nuevo y distinguido showroom. Sala de espera, Wi-Fi, cafetería y servicio de test drive nutren el confort de ser atendidos por asesores especializados. Treos despliega todos los productos que se fabrican y comercializan en la Argentina, entre ellos la flamante Hilux, un halo de robustez, potencia y tecnología, es decir, la superación por encima del cambio. En Vicente López, Treos innova al 1800 de Avenida Libertador, como así también en su área de postventa, en Melo 1950, instalaciones de última generación, además de repuestos genuinos y el servicio de turnos para el día siguiente. Con un equipo altamente capacitado, Treos tiene el mejor índice de satisfacción de la red. En zona norte, Toyota es sinónimo de Treos. Buen día a todos, acabamos de llegar a Morón, un club con muchísima trayectoria en lo que es el básquet, el décimo, tres contra tres, que realiza UQTV Eventos. Acompáñenme y vamos a ver las imágenes. Y ya me siento desterrado, nadie cree en mi opinión, nadie cree en mi opinión. Y si solo es el aliento de mi alma, que alimenta mi calor. Lo que falta es más tiempo, tanto tiempo y todo para vos. Y si me encuentro hablando solo, no me importa, es mi obsesión. Y si volando redescubro mis heridas, ya no me importa, es mi dolor. No reces por mí, no hables, no hables, no hables por mí. A nosotros nos gusta mucho recibir este tipo de eventos. Este es un club donde el básquet es uno de los pilares, como los deportes. Y este tipo de cosas son muy lindas. A ver, todo el gimnasio lleno, con muchos chicos jugando, es algo muy lindo. Muchos chicos vinieron, se armó una linda basquetboleada en el club, que hacía rato que no estaba. Y estamos muy contentos de que estén acá, que lo repitan. La verdad que disfruto mucho jugar al básquet. Ya cada vez puedo jugar menos por limitaciones y lesiones que tengo, pero siempre es un placer venir y jugar. Muy contento de poder vestirlo ya en el segundo. Este, el anterior fue el de Corrientes. Así que muy contento de poder ser la marca que sponsorea el evento. Ya llevamos 10 desde que arrancamos, así que felices por eso. Y bueno, hubo 135 jugadores. También el básquet femenino tuvo su lugar. La verdad que la pasamos muy bien. Estuvo Rosco, el Power Team. Contentos y agradecidos también por el Club Morón, que nos abrió las puertas de su casa acá en el oeste. Ya venimos jugando desde el primero que fue en San Justo. Después fui mal de obras. Y ahora venimos a este y se nos dio. La verdad, sí que estamos muy contentos. Somos todos convenios del club. Venimos entrenando hace rato juntos, así que ya nos conocemos bastante. Así que yo un grupo de amigos. Hicimos nuevos amigos. La experiencia de jugar juntos de vuelta. Muy lindo todo. El torneo en sí es muy lindo, el 3x3. Es muy dinámico y ayuda mucho más que nada para uno contra uno a la hora de los partidos cuando jugamos 5 contra 5. La idea es obviamente seguir con este proyecto. El 3x3 es una disciplina que está creciendo muchísimo, que va a ser olímpica próximamente. Así que, bueno, vamos a ir por el interior del país seguramente y seguiremos acá por el Gran Buenos Aires y por Buenos Aires haciendo más.